Bienvenidos a Camino al Éxito. La mejor manera de demostrarle a la vida lo bien que la pasamos es una sonrisa. Permítame contarles esta reflexión. La dedicada y orgullosa anciana de 78 años, bien arreglada como cada mañana a las 7 en punto, con su cabello bien peinado a la moda y el maquillaje perfectamente aplicado, pese a ser casi ciega, se muda hoy a un asilo. Su esposo de 80 años murió recientemente, lo que motivó la mudanza. Pero después de muchas horas de esperar pacientemente en la recepción del asilo, sonrió dulcemente cuando le comunicaron que su habitación ya estaba lista. Mientras ella maniobraba a su andador al elevador, yo le daba una descripción detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las sábanas y cortinas que habían sido colgadas en su ventana. Me encanta, afirmó con el entusiasmo de un niño de 7 años al que acaban de entregarle una nueva mascota. Señora Lupita, usted aún no ha visto la habitación. Espere, eso no tiene nada que ver, respondió. La felicidad es algo que uno decide con anticipación. El hecho de que me guste mi cuarto o no me guste, no depende de cómo esté arreglado el lugar, depende de cómo yo lo arregle en mi mente. Ya había decidido de antemano que me encantaría. Es una decisión que tomo cada mañana levantarme, decía. Estas son mis posibilidades. Puedo pasar el día en la cama repasando la dificultad que tengo con las partes de mi cuerpo que no me funcionan, o salir de la cama y estar agradecida por las partes que sí funcionan. Cada día es un regalo. Y por el tiempo que mis ojos se abran, me centraré en el nuevo día y en las memorias felices que he guardado en mi mente. La felicidad es como una cuenta de banco. Tú retiras de ella lo que has depositado. Recuerda estas simples reglas para ser feliz. Libera tu corazón del odio, libera tu mente de preocupaciones, vive sencillamente, da más y espera menos. Y la frase de hoy es, alcanzar la felicidad es una cuestión de elección. Es nuestra actitud la que nos hace felices o infelices. Les habló su amigo Mario Riveros. Éxitos y que tengan un excelente día.